Un joven de 20 años y un adolescente de 15 fueron asesinados por encapuchados que abrieron fuego contra un grupo de personas en Los Rosales, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más detalles. Hola, buenas tardes. En una plazoleta ubicada en el sector Los Rosales de la Bandera se encontraba un grupo de personas reunidas. De repente llegaron varios sujetos armados con los rostros cubiertos y abrieron fuego sin mediar palabra. El adolescente de 15 años trató de escapar de los proyectiles, pero fue alcanzado en el abdomen y en una pierna. Falleció un día después en el hospital clínico universitario. Llegaron encapuchados disparando como locos y él cuando salió corriendo le agarró dos impactos de bala a otros muchachos. A un amigo de él le dieron tres impactos también que está hospitalizado por cierto un poco mal. A uno lo mataron. El otro joven que falleció en el tiroteo fue identificado como Jason Sánchez Brion, de 20 años, quien murió en el lugar. Las autoridades manejan como móvil del hecho la venganza. Esto está cada día peor. La inseguridad es horrible. No podemos hacer nada. Extra oficialmente se conoció que en las últimas horas ingresaron a la morgue de Bellomonte los cuerpos de al menos nueve personas que han fallecido violentamente en la Gran Caracas. Es nuestro informe a esta hora del mediodía. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.